¿Quieres tener los mejores jugadores de FIFA 20 Ultimate Team? Pues en la descripción te dejo la mejor página para comprar monedas actualmente En FIFA Coin encontrarás los mejores precios del mercado Y además si utilizas mi código ABU tendrás un descuentazo bien sano Así que no lo pienses más, lo tienes todo en la descripción Además de un tutorial antibaneo Vamos a ver, amigos Tengo una noticia mala y una noticia buena La mala es que yo no tengo recompensas de FU Champions esta semana Porque el fin de pasado estaba en Roma Ah, que no sabías que el fin de semana pasado estuve en Roma Pues eso es porque no me sigues en Instagram Si me sigues en Instagram, que está apareciendo por aquí abajo y lo tienes en la descripción Te entererás de todas esas cosillas, venga, sígueme Y la buena es que claro, aunque no tenga recompensas de FU Champions Si tengo dos cuentas con recompensas de FU Champions La de Alex y la de Ander Que tienen oro 3 y oro 2 Que algo es algo Y como yo soy un desgraciado y ellos no Si solo abro su recompensa Creo que no lo voy a poder gafar y van a tener suerte Así que ha llegado la hora, ¿sabéis de qué? ¿Eh? ¿Sabéis de qué? ¿Lo sabéis o no? De dejar un like en este vídeo Que es muy importante para que el canal crezca Y ya de paso, pues te suscribes Vamos a la recompensa Y sabéis lo que quiero también Que me dejéis en los comentarios Que os ha salido la recompensa Porque tenemos los nominados al Toti Pero es que además, además Tenemos el equipo de la semana Con Kevin The Brain Coutinho, Salah Y algunos más como por ejemplo Teo y mucha movida Así que vamos a darle cañita A la cuenta de Alex Vamos a irnos a por Rival Vamos a irnos a por Intransferible De tal forma, voy a confirmar Porque yo creo que me dijo Intransferible Yo creo que me dijo Intransferible Pero no lo sé seguro ¿Eh? No lo sé seguro Y esta, eh, ta, 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 ta Intransferible Intransferible Pues venga, vamos a por las Intransferibles Ahí estaría Vamos allá Y tenemos Ranking 1 Se lo ha currado Alex Ojo, cuidado Y tenemos Dos sobres de jugadores estos de oro O sea, dos sobres de 45.000 Dos megasobres Y dos sobres de 25 Vamos a ir abriendo Vamos a ir abriendo Y a ver si le sale a Alex algo Chicos, tenemos buenos sobres Tenemos buenos jugadores Y vamos a empezar por estos Que son jugadores Y consumibles Vamos allá Unas luces amarillitas Serían increíbles Aunque primero tiene que brillar la puerta Si no, claro No tiene sentido Esta puerta no brilla Esta puerta no brilla Por lo tanto Lo que hay dentro Es una jodida mierda Como he dicho al principio del vídeo Ayuda muchísimo Pero no sabéis cuánto Eh, que dejéis Pues, pues eso Un like en el vídeo Y que lo compartáis Que os suscribáis Y como no También Sobre todo que me dejéis en los comentarios Que os ha salido a vosotros Porque quiero yo saber Que os ha salido Para ver Para ver lo que me podía haber salido a mí Después de no haber jugado FUT Champions También si este vídeo tiene mucho apoyo Pues Intentaré conseguir los puntos de FUT Champions Porque canjé la ficha Pero no me dio lugar a jugar Y a conseguir los puntos Ojo, porque aquí tenemos Eh, un panelito No me dio tiempo, como digo A, a volver a conseguir los puntos Después de canjear la ficha Y a llegar a plata uno Y, y claro Pues no pude No pude Eh, conseguir La clasificación automática Tendría que hacerla de nuevo Así que espero mucho El like en este vídeo Para que me anime A conseguirlo esta misma noche Y a, y a jugar FUT Champions Esta, esta semana Le ha tocado Perisic Que no está mal Que no lo tiene repetido Por lo tanto Eh, lo puede, lo puede vender Y además se venderá Más o menos bien ahora Pulisic Yo creo que Que también se va a poder Esto no Lo demás lo guardamos Vamos allá Normalmente descarto todo Lo que está repetido Pero me dijiste mucho Que como hacía eso Que como era capaz De descartar sin cambiar Y digo Madre mía Si son 600 monedas Ojo porque esto también Es panelito Un pedazo de bola Chicos Y esto es SIF Es SIF Caminante Español Defensa Y tenemos a Raúl Albiol Raúl Albiol Media 85 Ahí está Entra caminando Bueno O de rodillas Como tú veas Raúl Albiol Media 85 Y detrás puede estar ¿Quién puede estar? Bueno Pues alguno que no se ha nominado Alotuti caminante Porque claro Cristiano saldría Por encima de Albiol Pues no hay nadie No hay nadie Ahí está Raúl Albiol Lo guardamos No ha estado mal Vamos a intentar cambiar Los jugadores Lo más rápido posible Promet Torres Y bueno Esto ya pasando fuertemente Esto entonces por aquí Esto por aquí Vamos al lío Siguiente mega sobre Tenemos un panel Y un caminante Y de momento Aunque claro Raúl Albiol No pegaría mucho Vamos a ver Porque aquí Esto no es nada Lo vamos a pasar Muy bonito lo de la navidad Y toda la historia Pero claro Si no toca a nadie Como que te da la bajona Te da la bajona Y si te tocan jugadores De este nivel Pues más todavía Valeri lo mandamos a la lista Suárez Que luego me regañáis Lo van a decir Pero tío Cámbialo por el artículo Transferible Y lo manda a la lista Vale Vale Lo hago Lo hago En esto va a ver Que no me entretengo Vamos a por los dos Sobres de 45.000 Aquí tenemos 6 únicos 12 jugadores de oro Atención Porque Aquí tenemos panelito Atentos No tenemos caminante Tenemos portugués Tenemos MCD Y va a ser del Betis William Carvalho Vale No es lo que yo esperaba No es lo que yo quería Pero me puede valer Me puede valer Venga Si no estoy abriendo yo Si no estoy abriendo yo Deja a los chavales Que les toque algo Por lo que más que ahora Deja a los chavales Que les toque algo Venga Toda esta la voy a descartar ya Porque es que vamos Para lo que le van a dar No merece ni la pena Vamos a por el último Y nos vamos por FUT Champions Tiene oro 3 Alex Venga Último panel al menos Y esto es panel No Esto no es panel Así que vamos a FUT Champions Pero rápidamente Además De momento la suerte No está haciendo efectos No está haciendo efectos Chavales Yo pensaba Madre mía Que panzados repetidos Que me mareado En fin Vamos a ver si en FUT Champions Tiene algo más De suerte aquí Nuestro amigo Alex Que de verdad Ya le saca Cristiano Ronaldo En su momento En la versión de la Champions Y tampoco tiene derecho A pedir mucho más Porque no tiene derecho Porque después de un Ronaldo Ya te puedes callar todo el FIFA Pero bueno Oro 3 Digamos el ranking Chetadete Así que a ver Si le podemos sacar algo Tiene casi 2 millones En el marcador Así que tampoco es que Sea pobre Pero bueno Un Kevin algo así Le podría venir muy bien Primero el de la derecha Vamos a ver los rojitos Y tenemos a Jadon Sancho Jadon Sancho Es buen revulsivo Buen jugador La verdad No está nada mal No está nada mal Yo si tuviese Lo firmaba Desde luego Lo firmaba Porque la verdad Bastante bien Y vamos a por otra media alta Vaya por favor Vamos a ver Y tenemos a Tio Tenemos a Teo Hernández Ojo pues Yo estaría muy contento Yo estaría muy contento Porque esto es un pedazo De lateral izquierdo Con ese ritmo Y ese físico Brutal Además tiene regata Y tal Bueno, bueno, bueno Yo no me quejaría Para nada Teo Hernández Y Jadon Sancho Jadon Sancho No está nada Pero que nada Mal Vamos a por los sobres Porque todavía nos quedan los sobres Todavía nos quedan los sobres O sea Podemos tener más suerte Incluso Venga este es de 25 No No, no, no Este es de 50 Vale, vale, vale Casi da lío Vamos por los megasobres Megasobre primero Esto se vende Pero esto no panela Claro, como se vende No panela Lo bueno es que los repetidos Los puedo enviar directamente Los puedo enviar directamente En la cuenta de Anderson Vamos a tardar un poquito menos Ya que Normalmente En Rival coge moneda Y solo vamos a abrir Uno o dos Así que Ahí va a ser más rápido Y aquí nos estamos Treteniendo un poquito más Pero esperamos que merezca la pena Vamos Esto es panelito Ojo en el megasobre Tío, por favor No camina, chicos Tenemos colombiano Tenemos MC Tenemos a James James Que ojalá se recupere, tío Y Zidal lo recupere también Y lo utilice Porque es un futbolista Espectacular A mí me encanta James Pero la verdad No está participando mucho Se lesionó Está En fin Una mala suerte Que te cagas Pero mira Arthur también Mendy Vamos a mandar esto ya Para arriba Estos también Y vamos a por el sobre De 50.000 Donde puede venirse algo Vamos a ver Por favor ya Le doy con la napia Dejo el mando Me pica la nariz Vamos allá Tenemos panelito Por favor Caminante Pero normal No me gusta Español menos Portero Y tenemos a David De Gea Bueno David De Gea Medio 89 No está mal No está mal Podríamos haber sacado Algún Totti nominado Tío Algún Totti nominado Con medio 89 Ya que más le daba A ir a darme uno Con menos media Y que fuese Totti Nominado Es que más da mi ilusión Aquí lo estáis viendo Nominado a los Totti Equipo de la semana No sé qué Jugadores que no vas a ver nunca Te lo ponen aquí Para que te entre El ansia El ansia de gastar Así que nosotros Nos vamos a apañar Con Fuchampion A ver si carga esto ya Y vamos a por la de Anderson Venga Anderson Ya sabéis que en Rival Siempre es moneda No se complica la vida No sé Ah que ya las ha recogido Qué gachón Qué gachón Pues nada Perfecto Vamos a por Fuchampion Directamente Vamos a por Fuchampion Tenemos oro 2 Oro 2 Y por lo tanto Tenemos dos jugadores a elegir Un sobre de 25.000 Dos sobre de 55.000 Y como digo Los dos rojitos Entre cuatro Vamos a empezar por la derecha Como antes Venga va Primeros rojitos de Anderson A ver qué tal Y tenemos Campaña Campaña Media 83 Ya le ha abierto a Anderson Varia élite Varias recompensas de élite Y siempre es una mierda tío Y digo Coño A lo mejor ahora Que tenemos Oro 2 Tiene suerte Está Kevin De Bruyne Lo quería lógicamente Pero bueno También quería a Teo Así que no sé lo que le va a salir Vamos allá Y tenemos a Pizzi Media 86 Y el Arabi Que estaba antes en el Granada Y ha sacado su if Así que bueno Creo que ninguno de estos Estaban en la lista Lógicamente Voy a mirarla Pero ninguno estaba en la lista Ni de coña Ni de coña Vamos Es que ¿Quién va a tener en la lista? Tenía a De Bruyne Primero Luego Salah Coutinho Jadon Sancho Y Teo Hernández Y le han salido a los dos últimos A nuestro amigo Ale Bueno Nos pillamos a Pizzi Y a ver si aunque sea Los sobres tenemos algo Algo de suerte Porque Porque aquí no la hemos tenido mucho Venga Vamos por la tienda Madre mía Madre mía Que he agafado estoy Por favor No me van a dejar más una cuenta Ya tío Pensad en mí Por favor Es que no me van a dejar más cuentas Ya mis suscriptores Van a decir Tío Es que nunca nos sacan nada A ver Ale le saca a Cristiano Todavía Pero 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 Anderson Panel No camina Español Madre mía Que pereza me da Ander Española Tío Es que ya sabes Que no es nada Es que Paco Alcácer En enero casi de 2020 ¿Dónde vamos con Paco Alcácer? Con 79 de ritmo Ay que malico me estoy poniendo De verdad Como no me deis algo Me voy a enfadar Me voy a enfadar Me voy a enfadar Si es que esto es ya Esto es ya Chicos Hablar por hablar Si ya sé lo que va a salir Nada ¿Qué va a salir? Si estoy abriendo yo los sobres Le he pegado un martillazo Y me voy a comprar otra Que están a 199 euros Madre mía Ni panel siquiera Ni panel siquiera Chavales Madre mía melendo O sea Estamos a un sobre De que en la cuenta De Anderson No haya salido Absolutamente nada Ni rojo Nada O sea Es que normalmente Tío Cuando 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 Los rojos no son buenos Te dan algo en los sobres Aunque sea Yo que sé Y estamos a un sobre Solamente De que esto sea una catástrofe Le he dado a chavales Que sea lo que Dios quiera De verdad que De verdad que esto es Increíble Para hartarse de llorar Esto es para hartarse De llorar En serio Deberí dejar un like Simplemente por apoyar A Anderson Que siempre me da recompensa Y tengo la espinita De sacarle un icono Aunque sea En lo de que ha de FIFA Timba no has tornudas más Que me enfado contigo también Que vaya 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 video Vaya video Me ha regalado Una semana más EA Sport Hasta el próximo video chavales Chao Chau